Música Se llevaron a mi chullita Y a mi chullita se va, ya se la van a llevar Se la llevaron sus padres pa'l otro lado del mar Quiéreme por Dios chullita, quiéreme no seas así Mira que yo soy tu amante y tu la dueña de mí Música Le pregunté al marinero que si no la vio pasar Por aquí pasó chullita sobre las olas del mar Música Y a los tres días de camino ya no quería caminar Música Se llevaron a mi greñudita en un busque de vapor Y arriba caballo prieto sácame de esta arena Música Y a mi chullita se va, ya se la van a llevar Música Se la llevaron sus padres pa'l otro lado del mar Música Música Música